¡Hola chicos a los chicos a los deseados! Estamos aquí en Farming Simulator 2019 En la granja de Seaina 2 Capítulo 1 Vamos a empezar una nueva Una nueva serie de farming Ya que si os digo La verdad Acabé agobiado de la Granja de Seaina 1, ya visteis que en el último Episodio no daba abasto Con lo que tenía y era 1 de 2 O dejar el farming o dejar la granja Así que dejo la granja Perdón, ya empezamos una nueva Sigo un poco acatarrado Así que si escucháis mocos, flemas Cosas de esas, pues disculpad Bueno, vamos a dar una pequeña vuelta A ver que tenemos en esta nueva granja Se llama Fenton Forest Y me parece que me la recomendó uno de vosotros Hace algún tiempo y dije, pues bueno Creo que va siendo hora de subirla Vale, pues vamos a ver Vamos a ver que tenemos, antes de nada Bueno, pues tenemos ahí como veis Una case, una cosechadora case Creo que es bastante pomadiense Que por cierto Tengo 3 millones y pico de pavos Que es lo que tenía en la otra granja Y me los he traído para esta Aquí hay cosas que seguramente voy a vender Y voy a comprar otras Vale, pues aquí tenemos un Un tatra Ya con su bolquete Todo lo que viene aquí es lo que viene con la granja Yo no he puesto nada ni he quitado nada Ya os digo, ya quitaré cosas Porque hay cosas que no voy a utilizar Y otras cosas que no me gustan Vale, tenemos esta crone Que imagino que será para cortar césped Nunca usé una de estas Así que imagino Esto es un arado Puede ser una vertedera Ni idea tú Aquí esto me imagino que será lo mismo Bueno, tenemos aquí Este Fent de 1050 Que es el que teníamos en otra granja Vale, esto es para el maíz Girasol y demás Tenemos aquí otro Fent Otro 1050 Ya tenemos dos 1050 Bueno, pues eso Ah, mira, tenemos este aquí tú Tenemos uno ya pomadiense por aquí Vale, tenemos este bolquete Esto lo voy a vender Que no lo voy a usar Otro bolquetillo más De hecho, vamos a poner ya el HUD Vale Joder, cuánta cosa hay, chaval Vale, pues eso es lo que hay vehículos Creo que todavía falta una cargadora Que hay por ahí Esto me parece que era del Del Global Company Creo que aquí O son los hilos, tú Creo que son los hilos Bueno, ya lo iremos viendo Lo que pasa es que hay mucha cosa ahí Este mapa lo bueno que tiene Es que ya tiene mods del ¿Cómo se llama? Del Global Company Si estoy, imagino que será Supply Purchase Point Esto es para vender, tú Todavía no me queda claro lo que Imagino que grano Vale, tenemos este Es lo de las vacas Que tenemos aquí De hecho, podemos Llamar a un ¿Cómo se llama? Un trabajador Para que venga por la leche Vale, este imagino que sea El recinto de las vacas ¿No? Vamos a ir leyendo Un poquillo A ver de qué se tratan Estas cosas ¿Le gustaría para instalar El sistema de... Ah, mira Esto es lo de las tuberías Tú Sí Voy a darle que sí Voy a darle que sí Porque aunque todavía No vayamos a tener animales De momento En este capítulo Esto Lo voy haciendo Para que lo vaya instalando ya Para cuando tenga animales Pues ya está todo instalado De hecho, voy a grabar Del tirón dos capítulos Seguramente ya os digo Habrá... Se cortará a la media hora O así Y después Para la siguiente semana Pues tendremos Lo que viene siendo La continuación Vale, vamos a ver Qué más tenemos por ahí Ya tenemos un taller aquí Imagino que es un taller Con su respectivo... ¿Esto es combustible? ¿Es aire o qué coño es? Vale, tenemos la cárcel ahí Esto imagino que también será De las gallinas O yo qué sé Vale, este es el taller ¿No? Aquí podemos vender Hostia, pues mira Viene, viene Para poder vender Nuestros vehículos A ver qué más tenemos Vale, este también Le vamos a dar que sí Ya va bajando la pasta Mira qué más tenemos Tenemos estos... ¿Cómo se llaman estos? Invernaderos Esto antes funcionaba Con agua y con... Mira, sí Mira, aquí el agua Y aquí usaremos Fertilizante sólido Creo que era Aquí tenemos una casetilla Bueno, de hecho si ponemos el mapa Ya no dice lo que es Vale, eso era caballos y vacas Me parece Los cerdos están del otro lado de allá No, miento El cerdo es aquello de allí Estos son las gallinas Esto ahora mismo No sé lo que son Cerdos Hostias Vale, ya lo veremos tú Creo que lo podemos ver Desde aquí, ¿no? Coño, tenemos dos de cerdos, tú Hostias Pues vale, dos de cerdos Pues vamos a... Hacer las instalaciones Aunque ya os digo No creo que... No sé, los dos se me hacen una barbaridad Dos de cerdos, ¿no? No sé Pero vamos a darle también a este Así ya... Ya se van haciendo todo El de las gallinas Creo que no le di, ¿eh? Ahora vamos a darle que sí Este campo también es nuestro Este de aquí Tenemos aquí una pala Que de hecho Esto lo voy a vender Voy a comprar la que tenía En la... En la primera granja Que era la... Era la... Una clase La cosechadora No sé, quedarme con esa O cambiarla por la clase A ir a venderla Y comprarme la clase De momento vamos a empezar A tirar con esa Con la New Holland Digo, perdón Con la Case Ah, vale Esto ya está, tú Bueno, pues prácticamente Ya tenemos todo listo A ver qué más tenemos Vale, esto imagino que será Sí Esto es para hacer... Bueno, mira Tenemos todo aquí Cerquita, tú Aquí iré poniendo cosas Como tenía en la otra granja Eh... Los colocables que teníamos Bueno, esto también es... Mira, para cortar hierba También viene muy bien Y me parece que ya no... Bueno, tenemos nada más Esto sería lo que viene siendo Nuestra granja, tú Aquí no me acuerdo si le di Creo que sí, ¿no? Que este fue el primero que le di Sí Vale, pues perfecto Pues nada Vamos a empezar a... A trabajar Ya os digo Ya... No sé Para el capítulo 3 Imagino que ya tendré Todo esto que tengo aquí Que no necesite Lo venderé Me compraré, pues Mi maquinaria De la que estoy ya Más acostumbrado a trabajar Y creo que ya está Ya tenemos todo Ahí está nuestra house De hecho le voy a sacar Una foto a la casa Ahí para la miniatura Es que me va a molestar Aquí el tractor este, tú Bueno, no A lo mejor hasta queda chula, tú No, no me gusta De este lado De este lado queda bien Vamos a quitar el HUD Venga, fotecilla Listo, pues eso Venga, comenzamos Vamos entonces a... Bueno, antes de nada Quería... Porque como veis Tenemos pocos campos De hecho tenemos el 1 Y el 2 Y ya tengo... Ya que tengo pasta Y pues me gustaría Empezar a trabajar Pues vamos a comprar El 3 Y vamos a comprar el 5 Hostia, nos bajó Casi un millón de pavos Chava Vale, pues venga Vamos a empezar a... A fun... Hostia, que esto Tiene que abrirse, claro Hostia, ¿sabes? ¿Dónde vas? ¿Por qué? Ahí Hostia, me da... Buf, no me gusta Esta cosechadora, tío ¿Pero para dónde vas? Ahora pues venga Vamos allá Vamos a darle un poquito A esto Vamos a empezar a... Ya os digo Darle aquí a la maquinaria Esta paja No me fijé Si teníamos un volquete De carga Creo que sí Si no, pues nada Se compra Y punto Esta paja La voy a aprovechar De hecho tenemos ahí Ese silo de ahí Me parece que es para vender La paja Creo No sé si es para vender O almacenarla Bueno, ya saldremos De dudas ahora En breve Y voy a tener que comprar Un shell point Lógicamente Ya voy a empezar A chetar Ya desde un principio Ya digo Esta granja Va a ser más o menos Como la granja De Seina 1 Pero cambiando de granja No, porque ya os digo Estoy súper agobiado Es que tener todos los campos Es un agobio, tío Y la verdad Era eso O era cambiar de granja O dejar el farming Una temporada Porque la verdad Me estaba empezando A agobiar Ya visteis que la última vez Que me agobié del farming Quedé 8 meses O así Sin Sin subirla Y hombre Pues no No me apetece Aparte eran Muchos capítulos Eran demasiados Ya Y la verdad Ya me hacía falta Un cambio Y aparte Vosotros ya lo pedíais A gritos No, desea Cambia de granja Estamos ya Súper aburridos De ella Y bueno Y la verdad Es que sí Un poquito aburrido Sí que era Hostia Pues me quedé con la duda Tú Si Perdón Si Tenemos volquete de carga Tú Ah coño Que estoy con avena No sé por qué me daba No sé por qué me daba Que era trigo esto O sea que tenemos avena Y creo que el campo Los dos que compramos Me parece que uno tenía avena también Y el otro Cebada o trigo Pues Que de hecho Tenemos un campo Que no sé si era el 3 Que creo que está Medio crecer Me parece Por lo que pude ver Ahí en el En el mapa También Ya os digo El campo Van a necesitar cal O sea que ya empezamos Con la cal Vale Listo Súper Hostias No me tienes ahí la mierda Tío Hostias Que giro más raro Tienes este No me está gustando mucho Esta cosechada Ya sabéis que soy más de No sé Ya me estaba Bueno La La Ahí se me fue el nombre La New Holland Me gustaba bastante La La Clash La estaba empezando a usar Que si os acordáis No la compré hace mucho Y también me gustaba Bastante Si no Que coño Tengo 3 campos Puedo comprarme Otra cosechadora Tranquilamente No Tengo 5 campos Ya Así que yo creo que Dos cosechadoras Pomadas Vienen bien Aparte Lo bueno de estos campos Es que son bastante Grandes Lo que yo flipé Flipé Cuando le di una vista Así por encima Al mapa Hay campos enormes Tío Que valen 3 millones De pavos Mucho algodón Voy a tener que sembrar Otra vez en esta granja Pero muchísimo Pero bueno Mejor así Porque así No me agobio tanto Aunque bueno Siempre es preferible Tener Uno o dos grandes Que no 50 pequeños Va a ser claro Se multiplican los gastos Y Una pasacha Bueno pues mira Llevamos casi dos vueltas Y ya estamos al 41% O sea que Es un tamaño considerable Parece que no Pero bueno Ya empezamos así Con dos campillos grandes Porque creo que el uno También es bastante grande Así que no sé Si daremos Bueno Si con esta Creo que vamos al abasto Y malo será Que no demos abasto Pues ya os digo Hay que recoger Esta Esta paja Hay que Echarle cara A los campos Seguramente A los tres Y si no Pues ya sabéis Que a mí me gusta Todos tenerlos Todos igual O sea que Aunque no le haga falta Seguramente Le eche cara A todos Y así pues Cuando me toque Echar cal Ya sé que le toca A todos Por las opciones Del juego He puesto las mismas Que la otra granja Le he quitado Las hierbas malas Porque la verdad Es algo que no me gusta Sigo siendo un clásico Del farming De toda la vida Lo del arado Si se lo he puesto Lógicamente El arado cada Cada tres O así Ya veis que En la otra granja No usé casi la vertedera En este caso Pues la tendré que usar De hecho Me parece que tenía una ahí Y me compraré El arado Que tenía otra granja Los grandes Porque aparte Aquí me va a hacer falta En estos campos Va a hacer falta Uno grande Si no Va a ser inacabable Y aparte Como tengo los Los ¿Cómo se llaman? Los super grandes Los Los campos grandes Pues Yo creo que me va a hacer falta Los grandes Si no ya os digo Aparte tengo los tractores Grandes también Se me hace una tontería Comprarme El pequeño O no sé si De hecho no me he fijado Si Me parece que el amarillo Si era un arado No lo sé Como siempre Uso mods Para los arados Porque los del juego Se me hacen bastante pequeñitos Bueno no A lo tonto A lo tonto Bueno creo No estoy muy seguro Bueno a ver Que tal Nos va con esta Aparte Mira aquí hay Joder aquí para la madera Ya mola Porque veis Los árboles Son todos rectos O sea que esto Nos va a servir No es como No es como la otra granja Tío que me estaba Volviendo loco Con 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 la madera Bueno a ver Sirvió de mucho Porque al fin y al cabo Reíais Pero Pero bueno Es lo que hay Y bueno Y cambiándose un poquito De tema Ya veis que Le estoy dando mucho Al Red Redemption 2 Red Theater Redemption 2 La verdad es un juego Que me está enganchando Pero muchísimo Muchísimo Ya veis De hecho tengo Hasta ayer Salieron 9 capítulos Tengo 12 grabados Y por eso estoy subiendo A veces subo dos vídeos Uno de ellos es el Red El Red Perdón Porque quiero Publicarlos Ya Porque si los hago Una vez a la semana Y tengo ahí tantos Al final me aburro Sin poder jugarlo Y como estoy haciendo Fuera de cámara Misiones Ya he ido por Lingotes de oro Y tal Pues es más aburrido Tío Entonces prefiero Irla subiendo Aparte es un juego Súper largo Por eso quiero subirlo Lo más que pueda De hecho ya visteis Que cancelé La La serie de De Sniper Elite Porque no me habéis Preguntado por ella Tampoco O sea que Tampoco interesaba mucho Estamos al 78 Y bueno Y aunque tampoco Os interese El Red Redemption Porque a lo mejor Pues ya es un juego Viejo Ya salió Primero para consola Ya está Más que resubido A Youtube Pero tío Es un juego Que me mola Ya os digo El primero Me encantó Y los más viejos Os acordaréis Que dije Que si salía Para PC Lo iba a subir Aunque fuese Exclusivo En el canal Aunque no subiese Otra cosa Pero bueno Hay que compartir Porque al final Sé que a lo mejor Me iba a aburrir Todos los días Jugar a lo mismo Pues aburre De hecho También nos había comentado Que la Playstation 3 Me la compré Solo y exclusivamente Para jugar Al Red Dead Redemption 1 Y estuve a punto A punto De comprarme La PS4 Solo por jugar Al 2 Pero como ya Había rumores De que iba a salir En PC Que a lo mejor Tardaba un año más Y tal Pues dije Pues me espero Me voy a gastar 400 pavos En una consola Para jugar A un juego Solo Porque al final Es lo que juego Y luego aparte Ya de por sí Con teclado y ratón Soy manco Pues con el mando Pues bueno El GTA 5 Por ejemplo Todos los GTA Se han tenido Autopuntado O sea que Me imaginé Que el Red Dead Redemption Había de tener También autoapuntado Y dije Bueno pues para tenerlo puesto Mejor me suelo al de PC Y ya Aparte que me ahorro 400 euros Que ya os digo Iba a ser el único juego Que iba a jugar Para la Playstation Y se me hace una Estupidez Gastarse ese dinero Pudiéndolo aprovechar En el PC ¿No? Por ejemplo Para cambiar de gráfica O yo que sé Que de hecho Estoy viviendo Ahora en el Black Friday Las gráficas Porque tenía No sé si Pillarme una 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 2070 Una RTX Pero no la tenía De descuento Tío Y vale 500 pavos Chaval Y es Mucho dinero Para una gráfica Es muchísimo Muchísimo dinero Pero bueno Hay que ahorrar Porque tengo esta La GTX La 980 Y aunque bueno De momento va bien Pero ya como que Tengo que empezar A jugar los juegos En medio Bajo Tío Si tienes un canal De Youtube Pues no mola Subir los juegos En bajo ¿No? Por eso tampoco He jugado otras cosas Porque la verdad Para jugarlo así Pues mejor no me compro El juego Mejor espero Cuando pueda Actualizo La gráfica Porque bueno De procesador Pues bastante bien Esto era la N Vamos a empezar A descargar aquí Y por mientras Que esto se descarga Vamos a ir Ah mira Si tengo Bolquete de carga No sé que estaba conectado Como están ahí tan pegados Por eso en lo que se descarga Eso Vamos a Vamos a empezar A darle Vidilla Por aquí A ser un poquito Polivalentes Así que ya os digo Lo que eso descarga Pues vamos un poquito A recoger Esta pajilla Y la tiraremos Allí en el Que no me queda Muy claro Si es para Almacenar La paja O para venderla Ya saldremos De dudas ahora Y bueno Ya sabéis Que estos Bolquetes Se llenan Súper rápido Vale tan rápido Esto es De los grandes ¿No? Bueno también Podría hacer balas Pero bueno Balas de momento Voy a pasar Si no tengo animales Voy a pasar De hacer balas Y después me va a pasar Como en la serie anterior Que voy a tener 7.823 balas Total Para nada Así que de momento Sí De momento vamos a recogerla A venderla O almacenarla Que bueno Que tampoco está mal Almacenarla Y luego si quiero hacer balas Pues las puedo hacer Si es para Mira Si eso sirve para almacenar Que no lo creo Porque para mí Que va a ser Un punto de venta Seguramente Me ponga Me compre El granero este De la paja Y tal Y la verdad Yo pensé Que no lo iba a utilizar mucho Pero en la otra serie Pues lo utilice bastante Vale Yo creo que voy a recoger Esta hilera O no Bueno Voy a esperar a que se llene Para salir de dudas Para ver lo que es aquello Y volvemos ahora A la cosechadora Otra vez Aunque bueno En estos ratos Que estoy haciendo esto Todavía no podía Contratar a alguien Para que lo hiciera ¿No? Pero hostia Ya el primer capítulo Empezar a contratar peña Pues no mola Pero bueno Ya sabéis Que yo soy muy polivalente Y me encanta Hacer más cosas Al mismo tiempo Porque si hago solo una tarea Me aburro Me vais a decir Desea Ponme a trabajar A todo Todas las cosechadoras Y Y todo En trabajadores Pues no es trabajar Pues también tenéis razón Pero bueno Voy cambiando Joder Que mocoso estoy Tío Puto Resfriado Vale Esto ya está Ya está apagado ¿Verdad? Sí Vale Pues venga Vamos a ver ¿Qué es? Ya os digo Yo creo que es Venta Tiene toda la pinta Qué bonito Un río Ha de tener más mosquitos Mi casa Que flipas Ahora vamos a ver ¿Esto qué es? Esto ha de ser venta Supongo Vamos a ver Si es venta Vale Pues aquí la vendemos Pensé que era para almacenar No sé si poner un Ya os digo No sé si poner un Y empezar a almacenar Ya paja Que ya os digo No creo que tarde mucho En poner animales Ya que tenemos la pasta Que antes de comprar más campos Pues prefiero tener animalillos Pero también es cierto Que quiero empezar A tener alimento Para ellos O sea que a lo mejor Ya os digo Me espere un rato Porque la alfalfa Sí Para los caballos Digo la alfalfa La avena La avena para los caballos Sí Pero el resto No tengo alimento Esto vamos a dejarlo aquí Y vamos a ir rápidamente A nuestra cosechadora Bueno El tatra Lo voy a dejar ahí Vale Listo Continuamos para Amigo Vale Pues ya sabemos Que eso es para De venta Que bueno Está bien También así voy Recuperando un poquillo Lo ingresado Iba a decir Bueno sí ¿Cómo se llama? Lo invertido En los dos campos Que compramos Bueno No lo voy a recuperar Del todo Lógicamente Y menos en este capítulo Pero bueno Por lo menos Vamos recuperando algo La verdad No me he fijado Cuanto me han pagado Por la Por la paja esta No me tienes ahí Tío No sabes vaciarte Aquí coño Dentro del campo Odio eso tío Porque luego me quedan Por ahí Sabes Ya en la granja De Saina 1 Ya me quedaban ahí En los campos Tío Y me daba mucha rabia Pero un montón La verdad es que me gusta Este mapa me gusta bastante No sé si acordáis Que hace Unos meses Os había comentado Que tenía otro mapa Y me gustaría subirlo Que ya os digo No me acuerdo Quien me recomendó Este mapa No sé si fue Hoss Mi amigo Hoss Creo que fuera El que me lo mandara Por privado Y tal Y la verdad es que me convenció Me gustó mucho No lo había jugado Tampoco lo vi en Youtube Ni nada Pero Si le di una pequeña vuelta Y la verdad es que Bueno Está Está bien A mi me gustó También le he quitado El tráfico Aunque bueno No sé pa qué Porque si Al final no voy a usar El curseplay Porque sigo Sin entenderlo Voy a ver si me veo Un tutorial o algo De este nuevo curseplay Porque Tío ya en su día Ya me había costado Aprenderme el otro Y desde hace unos meses Bastantes meses Pues no Unos meses Cambiaron la forma De programar Los campos Y tal Entonces Se me hace muy complicado Tío Mi amigo Rodrigo Por ejemplo Dice que Es fácil Muchos de vosotros Me habéis dicho Que es fácil Pero tío Incluso Me habéis dicho Que es más fácil Que el otro Más fácil Que el otro Los cojones Yo no lo entiendo Tío Me mola Porque está yendo recto Tío Mira que raro Que una maquinaria Te vaya recta Súper raro Bueno Luego vemos el rastro Y ya Hombre Muy recto No va Pero oye Tío Cómo se pasa el tiempo Llevamos 25 minutos Chava Cómo pasa el tiempo En el farming Tío Y ahora Porque ya veis Porque estoy haciendo Una monotarea Entre comillas Ya te voy a esperar A que descargue el todo Te he hecho El último mojón Ya podemos dar la vuelta Ah Pensando si ampliar Estos campos Tú todavía me da Pero no sé Incluso Hostia Podía junto ¿Y por dónde vas? Oye Que si Oye Por cierto Estaba viendo Creo que no pasa Ningún camino ¿Verdad? Hostia Cuando quito Estos árboles De aquí Puedo unirlos Tío Me van a quedar En los campos Grandes Y después El 3 de allá También es nuestro Pues sí Puedo juntar Los 3 Y vamos a tener Aquí un campo El problema Es que solo Vamos a tener Un solo Perdón Un solo Plantío Y eso Pues ya no En este capítulo Digo En esta serie Voy a ver Si Si voy Si varío Voy sembrando Un poco Y de todo Aunque bueno Cuando llegue La época Del algodón Ya sabéis Que si necesito Pasta Algodón A saco Pero a saco Pero también Estaría bien Es que mirad Mirad Este árbol También Digo este árbol Este mapa También por un lado Lo escogí Más que nada Porque se llama Forest Por el tema Forestal Porque ya os digo Creo que va siendo Hora de De que me meta De lleno En el tema Forestal Porque es que Si no Nunca voy a salir De lo mismo Y pues Molaría No No sé De repente Para el tercer capítulo Como ya os digo Como voy a hacer cambios Voy a vender Varias cosillas Que tengo aquí Y Y comprar otras No sé si ponerme Lo que Bueno No me va a llegar La pasta Pero más o menos Quería tener La misma A ver Que no me costaba Nada Hacer como dicen El farming 2013 2015 Si fue en el 2015 Cuando cambiaba De series Si os acordáis Me llevaba Tanto la pasta Como la maquinaria Que tenía en ese momento O sea Usaba los chetos Para ponerme el dinero Después comprar la maquinaria Y luego Volver a usar el cheto Para ponerme Si era de más Pues quitarme dinero Y si era de menos Pues ponerme dinero Y en cambio En esta ocasión No quise No quise Traerme tampoco La maquinaria Porque pensé A ver Si tengo dos campos Para que quiero tanta maquinaria Pero es que ahora Si lo pienso Y si quiero empezar Por ejemplo Con el tema forestal Y tal No creo que me llegue Vale Tengo 2.500.000 Pavos Bueno 500.000 euros Pero no sé si Si me llegará Yo creo que no me llega A ver Puedo comprar Uno básico Tengo una sierra Que de hecho Creo que en este En esta serie No tengo la sierra todavía Es que me quedé con la duda No No tengo la sierra Y no sé Empezar a cortarlos Y no sé Con maquinaria modesta Voy a tardar un huevo más Pero bueno También se empieza Desde abajo No voy a empezar Ya con todo Super pomadas Bueno Ya veremos A ver Y si no Pues ya sabéis El El Hacedirutas Que no os gusta nada Bueno O sea Creo que te estás Tirando muy para atrás Estaba pensando A ver Que me decís vosotros Estaba pensando Tengo en ponerme Lo de destrozar Los cultivos Lo que pasa es que No me voy a acordar Y lo voy a joder Muy a menudo Pero es que así Tío Pues tengo un poquito Más de cuidado Molaría un poquito Más de realismo A ver que me decís vosotros Dejadme ahí En los comentarios Bueno Pues nada Chicos Me voy a despedir aquí Pero bueno Si continúo grabando Así que Espero que os haya gustado Espero que otros comentarios Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Chao 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 Chao